Hola, soy Pedro D'Or Tantequera, director de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna y esta pequeña píldora de vídeo es para hacerles la presentación del curso que vamos a ver en las próximas semanas que se llama Gestión del Riesgo de Desastres, Amenazas y Vulnerabilidad en el siglo XXI. Lo que vamos a ver en este vídeo fundamentalmente es unos minutos dedicados al funcionamiento del curso de tal manera que vamos a ver las principales características del mismo, cuáles son los objetivos que se persiguen, el programa, muy importante en este tipo de cursos, el funcionamiento, sobre todo en cuanto al aula virtual y la evaluación del mismo. Las características fundamentales de este curso es un curso impartido por múltiples especialistas, hasta un total de nueve, tanto desde el mundo de la academia, el mundo académico, como desde el mundo profesional. Tiene una duración de algo más de ocho semanas aproximadamente, comenzamos el 15 de octubre, como ya saben, y terminamos el 3 de diciembre y es un curso totalmente online, totalmente virtual. Para ello se usará la plataforma de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, con un aula específica para el curso donde estarán colgados todos los materiales. Como objetivos fundamentales, lo que pretende este curso es, en primer lugar, concienciar sobre la reducción del riesgo de desastres y teniendo un enfoque que modifique el enfoque tradicional en la reducción del riesgo de desastres, como se verá, y también en las emergencias. Un segundo objetivo sería aprender o comprender los principales conceptos derivados de lo que sería el riesgo y también los conceptos fundamentales de la epistemología en el campo de las amenazas, sobre todo amenazas geológicas, geomorfológicas y climáticas. Luego también es importante el conocimiento de las herramientas que se utilizan para este tipo de gestión, de reducción del riesgo de desastre, así como poder identificar y evaluar los peligros y los riesgos a los que están expuestos las comunidades locales en un sentido amplio. Por último, se procura extender la visión de Naciones Unidas de la Oficina de Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, amparadas bajo el marco de acción de Sendai. El programa del curso está conformado concretamente por cuatro bloques. El primero de ellos tiene dos temas dedicados a la epistemología, todo lo que tiene que ver con la terminología que decíamos antes en los objetivos. En segundo lugar, la evaluación del riesgo de desastres. Ya veremos eso que consiste de una forma relativamente amplia y la identificación de las amenazas. Un segundo bloque que tiene cinco temas que están dedicados básicamente a lo que son las amenazas, amenazas geológicas y geomorfológicas, con un siguiente apartado que ocupa una parte de ellas que son los peligros asociados a las entradas de la lava en el mar, las amenazas climáticas y otro apartado dedicado a las amenazas relacionadas con el calentamiento global y por último algo de las amenazas antropogénicas. El tercer bloque está dedicado a los elementos vulnerables y la reducción de la vulnerabilidad en un sentido amplio, la comunicación y la intervención en este tipo de cuestiones y por último un capítulo o un tema que hemos incluido en esta séptima edición de este curso que es género y desastre. Como último bloque, como cuarto bloque tenemos tres temas. El primero sería preparación y gestión de los desastres. En segundo lugar, la alta templana y todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia y por último el marco global en el que se inserta la reducción del riesgo de desastre. El funcionamiento de este curso, en realidad lo que vamos a encontrar básicamente en el aula virtual es que en cada bloque tendremos un pequeño manual guía que estará elaborado por el grupo de profesores que conforman el curso. En segundo lugar, archivos interactivos de síntesis de diferente tipo, como ya se verá. Vídeos explicativos, algunos de los apartados de los temas que conforman el curso. Lecturas, por supuesto, lecturas recomendadas y lecturas optativas para conseguir ampliar la información que quiera ampliar el alumno de una forma autónoma. Enlaces a los principales webs, digamos específicas de este tipo de cuestiones que tengan que ver con las amenazas, con los riesgos, con las emergencias, con los desastres en general. Y también durante todo el curso, por supuesto, el alumnado estará permanentemente asesorado por el grupo de profesores en horario laboral y en días laborables también, teniendo en cuenta que tenemos alumnos que proceden de América Latina y siempre el horario será el horario de las Islas Canarias, que es el horario precisamente de Greenwich. Para la evaluación del curso tenemos que al final de cada bloque el alumno tendrá un ejercicio evaluatorio de los contenidos, es decir, tendrán cuatro ejercicios y al final del curso el alumno deberá hacer, el alumno o la alumna deberá hacer una tarea. La nota final que obtendrá el estudiante será la suma de los cuestionarios, que suponen cinco puntos sobre diez, la tarea o la práctica, que serán cuatro puntos sobre diez y la asistencia y la participación, que también es importante para ser mucho más atractiva la docencia interactiva que supone la docencia online, pues tendrá como valor un punto sobre diez. Y nada más. Muchas gracias y muchos ánimos con el curso. Gracias.